Se vencen, se vencen, se vencen No soy intimidada, es más como batear si yo solamente es atazo y dama No puedo demostrar lo que es triste al minero de salva No puedo rapear, me siento como acá en mi casa La verdad es triste a demostrar, es agresivo No puedo batear a la persona con la que convivo Es más, la verdad es que tengo una improvisación Lo único que puedo decir es que mi bardea duerme en el sillón La verdad es que sabe que mi improvisación es esa rima que me envale La verdad me interesa, yo puedo trabarme y demostrar Que tengo tanto rap para equivaleármela Para balancearme no, puedo pararme no Puedo demostrar lo que es triste al minero de salva No sé lo que puedo decir, tengo improvisación Y para rapear su día tome la decisión Yeah, la verdad es que puedo Yo, yo Ah, quien me acompaña en el sillón esta noche Ok, 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 ha, 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 ha No, 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 no Bueno, bueno, vamos a empezar a rapear con poco estilo Lo dijo ella Como barbear a alguien con quien convivo Es verdad, hoy duermo en el sillón Vamos a ver si hace sola lo que puede hacer conmigo El flow de una La estuja es rapea con el estilo y la hace tuna No puede competir porque mis rimas son vulgares Esto es pa' que quieren que tiren rimas personales Acá no somos de esos men, somos inteligentes Por eso lo hacemos my friend, nadie me para Ve como te rapeo otra vez, tengo el estilo Y de cara, pero es para toda la fluidez Y sigo, te fluyo como quiero fluir Cada vez que rapeo hermano yo me hago sentir Porque cuando aparezco las manos se ponen en el aire Porque freestyler hay pero muy poco sexys Ok, ok, ok Tiro freesty flow y se transformó el lío Nadie me para con este flow, doy escalofrío Esta noche duermo en el sillón mi amigo Pero el almohadón dorado es mío Así que me lo llevo pa'l sillón Cada vez que rapeo tiro flow como un sifón Nadie me para porque del viento yo soy un ciclón Ustedes son MC pero yo no soy MC combo Cada vez que te rapeo te clavo el combo Dame un algo que lo descompongo Tengo la lírica y le pongo el nizongo Soy pello negro como un mono del Congo Voy a saltar sobre toda la lava Con este flow que te deschaba y lo hacemos sin estética Dame otro besito mi amor que no sabes el amor que te amo si nos dan la réplica Voy a contestar Voy a contestar Voy a contestar Te voy a contestar La verdad no interesa Voy a contestar Llévate el almohadón y la media que también siempre usas Te voy a explicar la verdad Voy a explicarte Tampoco esta noche vos vas a cenar Así que da igual Eso es freestyle que te triplica Tengo tanto rap seguramente estoy la miquita Es más, la verdad tengo este flow que siempre rata No importa quien gane el trofeo Igual se va pa' casada Igual No me interesa esto es la genial Te explico ya sabes que tengo freestyle o me real No me digas que vos sos de la infernal Porque mi hijo va a ser de mi crew papá Así que da igual lo que diga la gente Tengo tanto rap Ya sabes te mando con detergente No me interesa Esto es lo que pasa Hoy van a estar limpias mis sábanas Esto es lo que tengo tanto rap Que siempre sale